Herman Elmos Parte 2 Por la usada habilidad para la escritura, Herman Elmos fue contratado, en 1893, por el periódico, Brooklyn Illegal para escribir columnas de ajedrez estuvo hasta que este cerró en 1955 En 1904, Elmos fundó el American Chess Bulletin y estuvo activo hasta 1963 fue reportero de ajedrez, para el New York Times hasta 1962 escribió, durante 15 años, para el New York World también escribió, para el New York Post y el New York World Telegram durante 10 años En 1924 y 1927 se desarrolló un torneo de ajedrez en Nueva York el cual fue organizado, por un equipo de especialistas entre ellos Herman Elmos quien editó, los libros escritos por, Alexander Alekine para esos torneos Elmos organizó, giras nacionales, para los mejores gran maestros de ajedrez como José Raúl Capablanca Alexander Alekine Emmanuel Lasker Jeza Marozzi y Frank James Marshall En 1943 Elmos fue reconocido por la Federación de Ajedrez de los Estados Unidos como decano del ajedrez americano mantuvo esa designación hasta 1963 Arnold Denker y Larry Parr En 1995 afirmaron, en el libro Bobby Fischer New Anoter Stories que el periodista más importante en la historia del ajedrez estadounidense fue Herman Elmos En 1951 Regina Fischer buscaba en Brooklyn oponentes de ajedrez para el hijo de 8 años Elmos respondió la carta de la madre de Bobby al ayudar y estimular a Fischer a competir contra Max Pabay motivación que logró desarrollar rápidamente el cual se convertiría en campeón de Estados Unidos en 1957 con tan solo 14 años y luego en 1972 ganaría el campeonato mundial de ajedrez 10 partidas de Herman Elmos publicados en Chesgrames.com incluyen victorias sobre los mejores jugadores del mundo entre ellos Frank Marshall también el conocido juego inmortal de Elmos que con unos movimientos tácticos derrotó de forma impresionante a James Smith en 1915 y en 1988 Herman Elmos fue incluido en el salón de la fama del ajedrez de los Estados Unidos gracias por ver el vídeo completo suscríbete al canal activa la campanita comenta o argumenta dale me gusta y recuerda visitar el canal hay más información relacionada e importante para el desarrollo mental no